Papá Noel, Papá Noel viejo desgraciado, auxilio, me desmayo, porque me traes panetón quemado Remix auxilio, me desmayo, Papá Noel, Papá Noel viejo desgraciado, auxilio, me desmayo, porque me traes panetón quemado Auxilio, me desmayo, Papá Noel, Papá Noel viejo desgraciado, auxilio, me desmayo, porque me traes panetón quemado KK Noel, KK Noel, KK Noel, KK Noel, KK, Remix Auxilio, me desmayo, Papa Noel, Papa Noel viejo desgraciado, Auxilio, me desmayo, porque me traes panetón quemado, Auxilio, me desmayo, Papa Noel, Papa Noel viejo desgraciado, Auxilio, me desmayo, porque me traes panetón quemado, Remix Auxilio, me desmayo, Papa Noel, Papa Noel viejo desgraciado, Auxilio, me desmayo, porque me traes panetón quemado, Auxilio, me desmayo, papa noel, papa noel viejo desgraciado, auxilio, me desmayo, porque me traes panetón quemado, ca ca noel, ca ca noel, ca ca noel, ca ca, remix auxilio, me desmayo, papa noel, papa noel viejo desgraciado, auxilio, me desmayo, porque me traes panetón quemado, auxilio, me desmayo, papa noel, papa noel viejo desgraciado, auxilio, me desmayo, porque me traes panetón quemado, remix auxilio, me desmayo, Papa Noel, Papa Noel viejo desgraciado, auxilio, me desmayo, porque me traes panetón quemado, auxilio, me desmayo, Papa Noel, Papa Noel viejo desgraciado, auxilio, me desmayo, porque me traes panetón quemado.